qué tal fanáticos de la cuadriga espero que todo bien un saludo de ir pelo bocantor y voy a ponerle estos caballos acá y combe el impasible pues va a ser él el siguiente abriga en probar suerte en el circo vamos a ver el evento es que es una carrera sin latidos toma ya vaya plan vaya plan la carrera anterior que hizo escutino el mirón también tuvimos en el capítulo anterior nuestras más y nuestras menos con los látigos y precisamente ahora nos toca carreras y látigos al oisius de un macos lini naebius y azafar muy bien hombre muchos dos muchas novedades estoy viendo aquí los únicos que me suenan son azafar y de un macos toma esa tela llevas gratis no hay de que no se merecen y el tío impasible que hay combe le ha castigado ahí el caballo pero el tío pues tan panchos ha quedado como el que no ha dado un macos ha sido y el tío pues tan tranquilo tan tranquilo de momento se va pa'lante ahí nos viene al oisius vamos a ver dónde termina el turno bastante lejillos la verdad no sé si he hecho bien con este comando me voy a abrir dos carriles y ojito ojito bien 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 lo que aguanta bien efectivamente bueno a ver si estos dos entran en batalla y nos beneficia en nuestra huida hacia adelante eso estaría muy bien se defienden ambos nos decían quien se fían de una abriga que va a tu lado pues nadie y que hay combi le impasible que el tío va a ir tranquilamente incluso se diría que de paseo por este circo de mediolanum en cuanto cachondeo hubo la temporada anterior aquí en cuadriga cuando ernie estaba con el equipo mercasiena en este circo mediolanum cachondeo que llevamos el señor vacía lupo y yo con el nombre del circo el nombre de la ciudad mediolanum fuerza centripeta es que vaya nombre medio lanum que de verdad y oye muy bien que hay combi de momento está sabiendo ahí mantener el ritmo una carrera que yo pensaba que lo íbamos a pasar mucho peor por no poder usar látigos resulta que vamos primeros y tranquilos enfilando la recta final esta es la última curva al finalizar el turno recta final y caicombe tercera victoria en tres carreras ojito con caicombe que es otro que se suma a la lista de los elegidos será capaz de igualar a que qs el dominador de esta misma temporada que consiguió cinco victorias en cinco carreras el momento a poco por muy buen camino ya que acaba de conseguir su tercera victoria en su tercera carrera 11.520 denarius felicidades caicombe el impasible vamos a ver a ver si ganamos alguna skill antes de empezar a plantearnos viajar a roma me gustaría tener unos abrigas un poquito más potentes de skill habilidades habilidades estaba pensando en pillar alguna origa pero creo que no vamos a seguir ahorrando a ver si podemos comprar o el veterinario o el médico y vamos a pasar al equipo petruspiro a ver cómo responden a esta pedazo de victoria de caicombe el impasible vamos a ver con que qs el dominador 6 victorias y a ver mirar una cosa un momentito 36 carreras 11 victorias 9 segundos puestos 4 terceros 6 finalizados y 6 eliminados a ver vas a ir con este carro te ponemos mejor este creo que mejor este creo que mejor este bueno que qs dale cañita y a ver cómo respondes a la carrera a la carrera a la carrera a la carrera que ha hecho caicombe neglect track los equipos aceleran menos esto no me gusta porque que qs precisamente se peculiariza por pegar unos acelerones de la hostia erastus de roster de roster primo de erasmus de rotterdam amecran el alacrán líder de facción diomedes y acunos acunos a los niños antes antes de que vayan a dormir los acunos lo está arnold anaximander ojito porque vamos por el carril interior y eso es un peligro muy 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 grande así que vámonos de allí a la de ya que buenos arranques hace que q siempre el tío no sé cómo se lo monta pero siempre se pone en cabeza luego ya partir de ahí ya nunca se sabe que qs o gana o se mete a los tíos ese es el estilo que qs pero lo que son los arranques el tío tiene un dominio que no es normal atención que ha caído el líder de facción vamos a estar atentos a eso si podemos abriendo el plano todo lo posible atención que le están dando no puedo ver no puedo ver que está pasando que está pasando con el líder de facción quiero saberlo que está pasando sigue vivo sigue vivo sigue vivo este le está pisando digamos vamos a ver si entran en plano bien parece ser que no sufre se le ve bastante entero yo creo pero tiene yo creo que la va a diñar eh creo que la va a diñar vamos a ver otra vez se salen de plano no vamos a estar atentos a ver si se escucha algún ahhh de momento el tío sigue agarrado está loco perdido me callo para ver si se oye el ahhh ojito 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 a mecran el alacrán que va muy tocado está estuneado y esto puede beneficiar mucho a kekus no sé si pasaríamos a ser líder de facción que es algo simbólico a nivel de rankings y todas esas historias pues tampoco cuenta para mucho pero oye nunca está de más ¿no? no bueno no está no he escuchado el ahhh así que yo creo que el tío ha salido por su propio pie se ha salvado se ha salvado pero 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 siente la presión de kekus porque esto tiene pinta amigos tiene toda la pinta de una nueva victoria de kekus vamos a ver porque todavía queda pues prácticamente la vuelta entera y aún pueden pasar cosas a ver tenemos un carro ahí que nos va a tocar las naricitas kekus no te vayas al suelo kekus que te conozco kekus que te conozco aguanta ahí bien 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 kekus pues ahí tenéis la respuesta señoras y señores kekus responde ganando a la carrera que que ha hecho el equipo Topo Dami justo antes también con otra victoria y ahí está entrando a lo grande en el primer tablón del ranking 15 puntacos 11.520 denarios y Amekran se ha salvado se ha salvado líder de facción con 12 victorias que cuse el dominador con 7 estamos ahí pero como cuesta ganar 5 veces en este juego es complicado fijaros que llevamos 30 y pico capítulos y justo ha conseguido su 7 victoria kekus el dominador vamos a pegar un vistacillo al ranking después de estas dos flamantes carreras que acabamos de presenciar pues hola que tal soy antoñito cabezón y gran fanático gran seguidor de la cuántica desde hace años vengo siguiendo todo el transcurso de las carreras pues desde los grandes circos hasta los circos de barrio por así decirlo los circos de de regional preferente incluso de amateurs y también de solteros y casados y es algo que pues me gusta mucho y hoy pues me han invitado a hacer el ranking cosa que agradezco mucho pues para mí es un momento inolvidable de mi vida que podré explicar a mis nietos una vez tenga hijos y bueno pues que come ha sido el auriga que ha corrido hoy por el equipo topotami que come el impasible es una auriga frío como un témpano duro como una roca y bueno le pican los mosquitos y se les tuerce el aguijón es así que come nunca tiene granos y bueno y siempre gana de momento lleva tres carreras ha ganado pues las tres y ha sumado pues 45 puntos pues le ponen ahí ya líder de los aurigas activos y bueno pues cerquita de Reconus y relativamente cerquita de Euclid por su parte en la otra carrera que hemos presenciado en el en el día de hoy ha sido pues una magnífica carrera del académico que cuse el dominador haciendo gala ¿no? de su estilo tan agresivo de salida es una abriga que domina la salida como ningún otro nunca habíamos visto una abriga pues pues dominar de esta forma lo que es la primera recta del circo y ha conseguido ni más ni menos que su séptima victoria ¿no? pues en once carreras pues llega a los 113 puntos y pues se pone primero del equipo Petrus Piro y hay que recalcar un detalle fijaros que a estas alturas de temporada el equipo Petrus Piro todavía no ha perdido ninguna abriga siguen todos vivos y eso pues es mérito de su entrenador no habría que que por lo menos mencionarlo ¿no? que quede constancia de ello y con este golpe de efecto que ha hecho Kekus en el primer tablón del ranking los históricos totales y de puntos de los abrigas más grandes de todos los tiempos pues Kekus ha sobrepasado a Mancius el bruto y se pone octavo ¿eh? a 13 puntitos de Proteus el bestial está ahí ya pues pues listo para dar el gran salto a ver si si es capaz de franquear el muro de los grandes ¿no? y entrar en el en el top 5 eso sería pues magnífico ¿no? pues para él y bueno pues eso va a 113 puntos por su parte Kekus el impasible en su tercera carrera pues ha conseguido ganar de nuevo y se pone con 45 puntos ya en el tercer tablón y lleva pues una carrera meteórica meteórica ¿eh? meteórica pues eso es una metáfora ¿no? no es que pero le va bien porque es duro como un meteoro y rápido como un meteorito y bueno pues vamos a ver el número de carreras que llevan ambos disputados para situarlos un poco en contexto ¿no? para saber un poco por dónde van en el ranking los históricos totales de carreras el señor Kekus llega ya a las 11 carreras y la siguiente que va a hacer va a ser la número 12 o sea que caiga o no caiga ya seguramente pues pues bueno sobrepasará a Peplinio el empanado y luego ya hay un pequeño salto ya hasta las 17 de la RITEP el vivo que son unas cuantas ¿eh? entonces eh el otro pues ha hecho justo su tercera carrerita así que tampoco 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 podemos eh no sé no sé lanzar las campanas al vuelo ¿no? como se suele decir y luego para finalizar pues vamos a ver pues el ranking de equipos donde ambos eh han ganado se mantiene esa diferencia de un puntito en la temporada está muy igualado cosa que favorece al espectador neutral y y van 261 a 260 ¿no? y los totales pues ahí los veis 597 ya están a punto de franquear la barrera psicológica de los 600 puntos y el equipo topotami por su parte 275 puntos en total y a ver hasta a dónde son capaces de llegar ¿no? con esta nueva generación de de aurigas que que tan buen resultado les está les está dando venga muchas gracias por la invitación Google Lab eh un saludo para Irpe eh un recuerdo para Erni y otro para el señor Bacica Lupo y nos vemos eh en el circo ¿vale? yo es que trabajo como payaso venga un saludo prácticamente a todos a todos a todos que no 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 no